El diputado federal, Oscar Bautista Villegas, dijo que efectivamente pidió licencia para los próximos comicios electorales ir en busca de la diputación local, siempre y cuando su partido del tricolor así lo considere. Efectivamente, anterior solicitamos licencia al cargo como diputado federal para ver las posibilidades que tenga mi partido, el PRI, en ir a buscar otra oportunidad histórica en nuestra vida. Creo que hemos sido gente que hemos trabajado cerca de nuestro partido, queremos a nuestro partido, queremos contribuir con nuestro partido para poder lograr mejores condiciones de vida de toda la gente de la zona media y yo esperaré que mi partido así me tome en cuenta en la responsabilidad que ellos lo determinen en su momento. Están las condiciones, pero bueno, somos respetuosos, somos institucionales, somos gente de partido, así como hice yo la licencia, lo hicimos nosotros cuatro diputados federales más, los cinco de San Luis Potosí para poder tener la posibilidad de ir a contender en una elección que el partido ha emitido ya las convocatorias y que lo único que vamos a hacer es esperar la determinación que tenga nuestro instituto político. Mencionó que el partido no obliga a pedir licencia, por lo tanto, no es necesario el suplente y lo hace solo por salud política. Si hay pendientes, no lo puedo negar, hay muchos pendientes, pero yo les quiero comentar que si se nos da la oportunidad estamos en condiciones de regresar y de poder cumplir cabalmente con todos los pendientes. No es necesario, es un plazo nada más para la interna. La ley no nos obstaculiza ni nos obliga a solicitar licencia, lo estamos haciendo por salud política en las internas de nuestro partido. Habló de la unidad en el partido y dijo, esto aportará para seguir con lo que ya se tiene y recuperar los espacios perdidos. Yo convocaría a todo el mundo a la unidad a hacer sinergias, a ir todos juntos para poder mantener los gobiernos que hoy tenemos. A mí me tocó rescatar el distrito 03 de Río Verde, San Luis Potosí, contribuí para rescatar el ayuntamiento de Río Verde, contribuí para rescatar las tres diputaciones locales. Se ganó aquí la candidatura del licenciado Enrique Peña Nieto y hoy convoco a todos, a la zona media, a todos mis amigos de la zona media, a mis amigos de Río Verde y de Ciudad Fernández, de que hagamos un esfuerzo enorme, de que antepongamos los intereses personales o de grupo y que ayudemos al partido a tomar las mejores decisiones para poder retener el gobierno de San Luis Potosí, las alcaldías, las diputaciones locales y la diputación federal.